Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, a media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que el roso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, sin una sola, a media vuelta Y sacude Kuduro No te quite ahora Que el roso empieza, mueve la cabeza Y sacude Kuduro Balanza que es una locura La mano arriba, sin una sola, a media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que el roso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, a media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que el roso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza es una locura Kuduro Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que el roso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro AionX